El consultorio empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra alma mater invitó a la tradicional Cátedra Germán Arciniegas al Dr. Manuel Quiñones, catedrático e investigador, experto en neuromarketing. Él compartió sus conocimientos con docentes e investigadores neogranadinos y los incitó a construir un laboratorio de ideas. Veamos. Y como parte de la Cátedra Germán Arciniegas regresó el Dr. Manuel Quiñones, especialista en neuromarketing, para hablar con nuestros docentes, nuestros estudiantes de esta nueva aplicación de técnicas pertinentes a la neurociencia, al ámbito del marketing. Primero que todo, darles las gracias por invitarme. Bueno, pues voy a tocar un tema que por momentos puede llegar a ser, no sé, diferente, extraño, nuevo, llamado neuromarketing. Donde se analizan los niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente y subconsciente, con la intención de mejorar la gestión de recursos en una empresa, de ayudar a aumentar la producción que existe en el mercado, pero sobre todo en tener mejor bienestar social y entender a tomar buenas decisiones en el momento indicado. Para mí realmente siempre es apasionante escribir e investigar sobre este tema. Y bueno, ya voy por mi tercer libro escrito acerca de este tema y precisamente mi tesis doctoral y todo este tema lo trabajé en este tema. El Dr. Manuel Quiñones es especializado en investigación de mercados. Allí utiliza mediciones y activa el cerebro, el ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel para estudiar y sobre todo para proponer nuevos avances dentro del marketing. Mostrarles que es una herramienta más, no se trata de una tendencia, una moda, es una herramienta más. Así como en los años 60 o 70 tuvimos la oportunidad de utilizar las entrevistas a profundidad, por ejemplo, los focus group. No sé, esta es una herramienta más. Y mostrarles que no le tengan miedo, no es ninguna manipulación, al contrario, está al alcance de todos nosotros hoy en día. Cada día más está al alcance de nosotros. El marketing ha evolucionado, ha dado pasos complementarios dentro del conocimiento, del comportamiento del consumidor. Por eso es de tanta importancia, no solo para nuestra cátedra Germán Arciniegas, sino para la Universidad Militar Nueva Granada y para todos nuestros alumnos. El neuromarketing es una herramienta, como lo digo, que nos ayuda a complementar muy bien nuestras investigaciones sobre el comportamiento del consumidor. Básicamente es eso. Lo que busca es poder predecir de alguna forma nuestra conducta frente a algún producto, algún servicio, o cómo nos movemos dentro del universo y cómo tomamos nuestras decisiones a la hora de un producto o un servicio. Básicamente es eso. Nuestros alumnos y docentes neogranadinos aprendieron y fueron conscientes de cómo hacer una pregunta esencial en un momento determinado, de cómo acompañar al cliente, de cómo hablar de marketing, de publicidad, de comunicación, en muchos sectores, que aumentan el porcentaje de éxito en la comercialización de los productos. Gracias al doctor Manuel Quiñones y gracias a la cátedra Germán Arciniegas, que siempre trae ponentes de primer nivel. Bien, soy Manuel Quiñones. Estoy muy contento de estar aquí en la Universidad Nueva Granada. Quiero agradecerles nuevamente la invitación y disfruten el neuromarketing. Muchas gracias. 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 Gracias.